Soy el ganador del concurso del logotipo PO, de la alcaldía aquí de Jumbo, de mi municipio. Soy habitante aquí de Jumbo, mi profesión es diseñador gráfico. Lo que me inspiró en hacer este logotipo fue los íconos de emblemas de mi municipio, o la naturaleza. Los que hice expresar a través de los colores, es un logotipo moderno. Y también utilicé la parte gráfica, dando el contexto de ordenamiento, como son figuras redondas y lineales. Quiero agradecer a la alcaldía y a las personas que dieron line en la publicación. Muchas gracias. Caled Cruz, nuestro ganador del concurso POT 2020-2023. En el gobierno de nuestro alcalde, John Jairo Santa María Perdomo, creemos en Jumbo, estamos haciendo un gobierno abierto, en donde en esta ocasión tenemos nuestro diseñador, que va a ser el logo históricamente para nuestro POT de Jumbo por los próximos 20, 30 o 40 años. Este proceso invita a todos los yumbeños y yumbeñas, a todos los jóvenes a que participen, que sigamos creyendo en Jumbo. Los invitamos a que conozcan a través de nuestras redes todos los proyectos que nuestro alcalde, John Jairo Santa María, está haciendo. Sigan el ejemplo de Caled Cruz como diseñadores en Creemos en Jumbo. Caled Cruz como diseñadores en Creemos en Jumbo.